Bueno gente, seguimos con la creación del homúnculo sensual y vamos a ponerle pintura al carro. Vamos a ponerlo... a ver, ¿qué colores tenemos? Rojo púrpura, güey. Oh, genial. Oh, lo podemos pintar por partes. Ah, es un rayo McQueen aquí a la verdad. Vamos a ponerle... Vamos a crear el carro más feo que habíamos visto en la vida, ¿ok? Este no aparece nada naranja aquí. O sea, crear un pinche carro en chingón, ¿ok? Así y vamos a ponerle detalles súper guapos. Rojo y blanco aquí. Así, mira qué guapo está el carro, güey. Oh, sí. Te miran con esto, güey. Chingón, mira. Pinche carrazo. Uh, pinche Picasso, güey. Así a la verga. Y vamos a... Listo, vamos para atrás. Y vamos a ponerle pegatina. Hola, puedes ponerle pegatinas y chinga su madre. Sí, vamos a ver qué tantas pegatinas tenemos. Vamos a ponerle... Me acuerdo cuando hice mi primer homúnculo, güey. Vamos a... Uh, esto... Esto me acuerdo, güey. Me recuerda a la casa. Vamos a ponerle... Cheches. Vamos a ponerle esto así. Y vamos a ponerle... Vamos, ok. Y vamos a ponerle otra acá. Así. Y le vamos a poner unos más chiquitos por aquí a huevo. Claro que sí. Vamos a hacerlo más chiquito. Primero vamos a... A cambiarle color. Negros. Negros, negros. ¿Dónde está el pinche negro, güey? ¿Dónde está el negro, chinga? Aquí está el negro. Vamos a hacerlo... Ah, sí. Ah, sí. Y vamos a agarrar otro. ¿Dónde está, güey? Se me perdió el pinche círculo. Aquí está el círculo. Ándale. Bien chingón, güey. Se está quedando bien chingón en el carro. Mira, qué guapo. Mira, qué guapo. Ok. Vamos a ponerle una boquita. Pero para este la voy a poner así. O sea, así. Más grande. Más grande. Y la vamos a rotar así. Mira qué guapo está. Sí. Así. Bien rico. Y le vamos a poner una línea. ¿Dónde está la línea? Aquí está. Línea gruesa. Y le vamos a poner una... Negra. Así. Míramelo. Así. Poquito, poquito. Así. Eso. Qué guapo. Míralo, qué guapo está. Ahora vamos a ponerle una... Ahora vamos a ponerle una... Sí, vamos a ponerle esto. Una cuña. Vamos a ponerle personality, güey. Personality. Ah, sí, mira. Ah, sí, mira. Chingón. Y ahora la otra. Pero gírala para otro lado. Ah, sí, mira. Ah, sí. Ah, sí, mira. Qué chingón. Con... Con CJ. Así tal pedo. Mira, qué bonito. Qué bonito. Vamos bien, eh. Vamos bien. Número 1. Dicen 33 círculos. Pues ahí... Ah, donde lo vemos se ve bien chilo, ¿no? Se ve bien chilo. Ajá. Y vamos a ponerle uno de estos así. Y vamos... Sí, y vamos a ponerle otro, pero... Así. Ajá. Pareco pendejo hablando solo, güey. Así. ¿Por qué? Porque pinches carros machos, pechos peludos, necesitan verse chingones. Así, como... Y vamos a ponerle un poco.